No, el de hace rato, no, si ni lo he visto, el de acá si ya lo vi, ahorita chévere, ya llego ya, si te llego, ni te llego, mira acá, 3 ya, hay 3 ya conectados, 5, de lo que pensaba que era, Cristo for Mendoza, bien Jefferson, gracias, gracias hermano, gracias, yashira, hola, que hermoso, gracias, yashira, bunnies, monzón, promo, buena, gracias, yashira, que es lo que estamos haciendo acá, en L&L Barbershop, gracias hermano, Yusty, igualmente bendiciones para ti, Kevin Jesús, SP, dale al box hermano, dale al box, ahí te digo, Barber Quiroz, bien ahí brother, gracias mi hermano, gracias, gracias, enserio, gracias, sabes, te llevo, te llevo ahí, bueno, espero les guste, esto es un pequeño trabajo de lo que hago acá, espero les guste, enserio, y bueno, les de un me gusta, ¿no? ¿Quién te quiero ver? ¿Quién? La víctima. Tiene que salir la víctima, si, mira, vas a ver, vas a ver que si sale, vas a ver que si sale, mira, Justin, bendición hermano, sigue así, igualmente hermano, igualmente, gracias, gracias, si saliste siendo, ¿no ves? ¿qué te digo? No, quiero un ratito más, no, no quiero, bueno, espero les haya gustado, bueno, esto es un poquito de lo que hago, y lo que voy avanzando día a día, y bueno, espero les guste, cuídense. Chau.